En este video, te guiaré a través de los pasos para habilitar la función de Permanecer Invisible en una red local en NordVPN. Si encuentras útil este tutorial, por favor considera suscribirte y darnos un Me Gusta. Hace una gran diferencia y nos ayuda a crear más contenido para ti. Usa mi enlace de afiliado en la descripción para crear una cuenta con un 70% de descuento y tres meses extra. Esta función en NordVPN impide que otros dispositivos en la misma red detecten tu presencia, mejorando la privacidad y seguridad al conectarte a un Wi-Fi público o compartido. Para configurar tu aplicación NordVPN en tu PC para que permanezca invisible en una red de área local, aterriza. Sigue estos pasos. Comienza abriendo tu aplicación NordVPN. Una vez que se lance, navega hasta la esquina inferior izquierda de la pantalla, donde encontrarás el ícono de configuración. Este ícono está ubicado en el panel izquierdo de la interfaz. Al hacer clic en él, llegarás al menú de configuración de la aplicación. En el menú de configuración, busca la sección etiquetada como Conexión. Esta sección contiene varias opciones relacionadas con la configuración de tu conexión VPN. Haz clic en Conexión para ver y ajustar estas opciones. Mientras recorres las configuraciones de conexión, encontrarás una opción llamada Permanecer invisible en LAN. Esta función está diseñada para mantener tu dispositivo oculto de otros dispositivos en la red de área local. Al conectarte a una LAN, habilitar esta opción garantiza que tu dispositivo permanezca invisible, añadiendo una capa extra de privacidad y seguridad mientras uses la red. Para activar esta función, simplemente cambia el interruptor junto a Permanecer invisible en LAN. Una vez que lo hagas, tu dispositivo ya no será visible para otros en la misma red. Eso es todo. Tu dispositivo ahora está configurado para permanecer oculto siempre que estés conectado a una LAN. Para más consejos y tutoriales, asegúrate de presionar ese botón de suscripción. Y usa mi enlace de afiliado en la descripción para crear una cuenta con un 70% de descuento y tres meses extra. Gracias por ver el video.